¡Suscríbete al canal! Para la ala delta, no lo tengo Solo pude comprarme la skin Si no, ya no tenía ni para el pase de la siguiente temporada Entonces ya no Vamos, vamos Y eso que, ¿sabes qué? Me compré el club Y recibí también Como el pase de batalla del Rocket League Es medio raro, no sé Vamos a tratar de ganar Estamos aquí en cero construcción en el cuadrón Vamos a ver lo posible Vamos a intentarlo La anterior también estuvimos bien Casi lo ganamos Solo que ahí estábamos usando Optimus Prime Pero casi lo logramos, amigo Yo creo que esta va a ser mi última partida Al menos hoy No creo que jugar más Tampoco no tengo ni desafíos No tengo nada para hacer en el juego Eh, aquí hay una persona, ¿no? A ver si le puedo matar Que tampoco tenemos las mejores armas del mundo Pero bueno, también mi puntería es medio malísima Bueno, ya, le hemos matado Él tenía alerkin del Storm Trooper Creo que se llama así Una pistolita No tengo nada Me gustaría conseguir escudo Eh Vamos, vamos Últimamente está haciendo mucho frío A ver, a ver Me voy a cubrir con esto Ok, tenemos la escopeta No está, ¿no? No le veo No sé por dónde podría estar Aquí hay más balas Ah, la puta Estaba al otro lado Yo, yo diciendo que estaba en ese lado Pero bueno Bueno, más o menos Más o menos Ojalá y Esta partidita sea buena La anterior tuvimos tan cerca ¿Saben que lo más gracioso? Que hice en una partida 21 kills Así, suena rarísimo Suena extraño Pero 21 kills Habrán sido puro bot Pero Lo peor es que ni me mataron Me morí No gané Me morí por la zona Me quitaba un montón Pero de vida Estábamos creo que con Con la skin de Del Spider-Man 2099 Creo, si no estoy mal Y nada Pues estaba bien, amigo Estaba muy bien Pero la zona me mató Me quitó demasiada Pero demasiada vida Muy excesivo La cantidad de vida Que me quitó Ok, ok Le están disparando Ya me estaba asustando Y diciendo ¿A quién le van a disparar? ¿No? ¿A quién le quiere disparar? O sea Nos estaban disparando A nosotros ¿No? De aquí Oh, aquí Podemos contratar ¿No? Ese bot Para que nos cure O nos dé munición No sé Ninguno de estos Me llama la atención Combatiente de barro Subfusil Bueno No tengo subfusil Pero Puede ser bueno ¿No? Además conforme pase El tiempo Seguramente lo conseguimos ¿Qué es lo bueno? A ver Granja grandiosa Ok Tenemos aquí Me llevo esto Me llevo El salpicadura Y Creo que nada más No ha salido nada Increíble ¿No? Por aquí debe haber Más cofres Y todo Sí, pero Tampoco estamos tan mal Tal vez en vez Del cargador este De tambor Y el otro Podríamos conseguir Un subfusil Ah, no Ya lo marcaron Se lo llevaron seguramente Podemos subir acá Lo malo es De los cofres A ver No sale nada importante Uh, esto si le sirve A alguien puede ser ¿No? Lo llevo yo esto Y esto si le sirve A alguien Sí, ¿no? A ver Vamos por aquí Esto está bien, ¿no? Porque esto es como Una lanzatelarañas O algo así Es como un gancho Y te vas a propulsar Y ir por Bueno, distintos lugares ¿No? La skin de Bender Me parece muy bonita Yo creo que está bien hecha Eh, yo te soy honesto Ni me acordaba Que estaba el Como hijo de Bender Algo así Tuve que ver el capítulo Porque no me acordaba Ni de que era Yo dije Uff ¿Y acaso tenía el Bender Un hijo? Nada, me tuve que ver El capítulo Eh A ver Podría ser bueno Llevarme la serpicatera Pero solo me da Como impulso Y prefiero llevarme Estos Pociones Chiquitas Las pociones pequeñas Ah No hay nada, ¿no? Somos El hombre araña Yo creo que Si tienen los derechos Del Spiderman Y todo Debieran dejar ¿No? El La lanzatelarañas Yo creo que hubiera Todo bien Porque No sé Si tienen Un montón de skins Del hombre araña Pues sí deben poder Deben poder usar ¿No? Eso Pero bueno Tampoco está nada mal Aunque eso sí No sé Hace tiempo Incluso antes De que estuviera Esta Como brazalete Para moverte No había nada, ¿no? Nada de movilidad Lo habían quitado Un montón de cosas O sea En Metieron Esta como Granada De impulso Algo así Pero Sí está bien Es útil Pero no tanto O sea Es que los otros Eran mejor Como el de Shingeki El de Shingeki Lo extraño Que era para Atacar Y Para correr Tipo Defenderte O escapar ¿No? Ok Aquí hay Ok Ok Bien Me podría llevar esto Pero Bueno A veces A veces no lo uso Es lo malo A ver Bueno Igualmente Tampoco es que Hemos gastado O hemos usado Mucho El gancho Está muy bien Hemos eliminado A dos Solo a dos Quedan una Buena cantidad De gente La jungla Honestamente No me gusta mucho A veces Es medio confuso Y no No me entero Ni donde estamos Disparando Ni nada Es muy Loco Y ya Sobre todo Si estás aquí Con buenos gráficos Hay más detalle Y más cosas Se ve bonito Pero también Se ve más confuso Y a veces Hay cosas Que no No veo Creo que hay muchas Cosas aquí Estamos jugando Oh Bueno Le mataron ¿No? Nuestro compañero A ver Vamos Vamos Creo que lo mató ¿No? Ah no No Sigue por aquí Sigue por aquí Allí Ya está Lo hemos visto A ver si puedo Golpearle Arrebantado Eso tengo entendido Que automáticamente Va hacia Hacia el objetivo ¿No? Hacia Hacia El personaje Encontra el enemigo Ok Me va a curar Bueno Que le maten Bueno Una tiene El skin de Hera El otro Es un gatito Y El otro Bueno También ¿No? Nosotros somos Vender Un equipo Bien raro ¿Sí? Muy raro No sé por qué Le estoy dando Full Full cosas Al subfusil Si ni lo estoy usando Ni creo que lo use ¿No? Esa es creo Una misión Que siempre está allí Porque ya La completé Ya la hice Y aún así Me la sigue marcando Como que tengo que hacer No bueno No como que tengo que hacer Pero sigue saliendo En el mapa Que se puede hacer No sé por qué Cada rato Pasa eso Ok Aquí hay algo Hace rato Conseguí la La ¿Cómo se llama esto? Es como una carga De Una pantalla De carga De slow Estaba bien Hay otras Que son misiones De Pez No Pez Pescadillo De palo No sé ¿Cómo se llama ese Ese bicho raro Y no No lo creo que consiga Además es un spray Si fuera un fondo de pantalla Algo así Estaría bien Pero un spray Pues no No lo vale Como que son varias cosas Y nada Me da una hueva Han metido como un pase De O de De Jujutsu Kaisen Nunca me he visto ese anime Y Por lo cual No me compraría El El Minifase Creo que el de Star Wars Si me lo hubiera comprado En ese momento Si hubiera tenido No tenía en ese momento Ok Bien Creo que aquí había otra persona No sé si No creo que no lo eliminamos Lo eliminaron mis compañeros Esa es la pistolita de vender Está bien ¿No? El ese de Jujutsu Eh Te van a regalar Bueno no es regalar ¿No? Tendrías que pagar Igualmente mil Por una Una skin con su Traje alternativa Algo así No conozco nada del anime Así que no Para mi No No me llama mucho la atención Yo pensé que iba a ser Un mini pase O de las tortugas ninja O de Futurama De ahí Si me lo hubiera comprado Si es de las tortugas ninja Me lo compro Si es de Futurama Me lo compro Pero de Jujutsu No conozco Ahora La recompensa gratis Que es un sapito Creo que ese es un sapito Está muy bonito Yo creo que sí Hasta allí lo voy a conseguir El gesto no me llama tampoco Tanto la atención Es como Hacer gestos ¿No? De En la sombra O sea si lo consigo Está bien Está goto Pero si no Yo me conformo Con llegar hasta el sapito Que es una mochila Que igual ni voy a usar Porque por lo general Las skins Yo le pongo La mochila O la cosa Que le pertenece Rara vez lo cambio No tengo La única Su mochila La mochila La mochila del Del Renzo Su mochila No le pongo otra O no le quito Por lo general Si se me hace muy feo Pues si lo quito Como el de Spiderman Que es el único Porque si Estaba bien Raro Bien X O sea Ese portal Pero bueno O sea del Maiz Morales A ver Creo que hay gente ¿No? Pero Ya están disparando Por el otro lado Vamos bien ¿No? Hemos matado a 7 Yo creo que voy a poner Eso en la En los capítulos Los capítulos Del Batman No me los Pone la imagen Eso es raro Es el único video Con capítulos Que tengo Que no tiene la imagen Si te muestro Los capítulos Pero no te muestro La imagen Cuando Usas capítulos Te pone como Unas imágenes Tres determinadas Solo así No sé Es raro Tal vez porque Le puse muy Muchos números ¿No? A los capítulos Puede ser No me van a matar A nadie Creo que estamos En el peor lugar posible Vamos a ir por aquí Vamos Nuestros compañeros Lo bueno Que saben jugar Porque yo no sé jugar Soy malísimo Ya bueno Ah Le hemos matado a Bruta Bien Siempre me he preguntado Le han matado a uno De los muestros Le han herido Alguien tendría que recoger Su tarjetita de reinicio Y con eso Lo podemos Revenir Ojalá Le agarren Porque había alguien Este canal Córtalo 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 A ver Podríamos cortar Esto por los hajas Muy bueno Epa Creo que aquí hay gente ¿No? Nos van a bajar Creo que ya Aquí ya Si termina el video Nos van a eliminar Una pena Lo borraré Seguramente Tal vez Bueno Si perderos Lo borro Porque ya no habría El chiste Porque no habríamos ganado Como nadie va a recoger Esta tarjeta Me viene Le voy Hay pasos Hay pasos Si lo sé Pero a veces No veo nada Creo que hay mucha vegetación Se están columpiando Eso si lo he visto No Es que aquí está La zona No podría usar El coso De revivir Esa camioneta Bueno ese bus No sé Vamos Vamos Aquí Podemos subir Debería haber Uno de esos De impulso Es como un trampolín Es como un hongo Pero que es como un trampolín Pero vamos por aquí No hay nada Debería saltar ¿No? Ay Bien Menos mal Si me Caía tipo En el árbol Y luego me Bajaba hacia el suelo Me quitaba mucha vida O me moría Deslizamiento helado No es lo mejor No es lo que más me gusta Pero Pues es útil ¿No? Escapar Y todo Está bien Es una pena Que no exista El ala delta En los Han puesto ¿No? Como un ala delta Pero Tienes que usar Una enredadera Un Eh Bueno Tienes que estar En ciertos lugares Y recién lo puedes usar No puedes usar Cuando te den la gana Como debería ser Antes Como antes era ¿No? Hijo de puta Ah Dios 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 Me han quitado Wow Wow Me han quitado Muchísima Muchísima Vida Puto Raptor De lord A ver Me voy a Quitar Oh Aquí hay mucha gente Amigo No creo poder ¿No? Revivirlo Revivir a nuestro compañero Ve aquí a la era Esta era Le han puesto La mochilita De De la otra chica De la de nivel 100 De la anterior parte Hijo de su puta madre Me mató Ya perdí Ya perdí Ya perdí A ver si el Bicho este me Me revive A ver Reviveme Bien Si me revive God Ok Ahí estaba una empatía Ok Ok 3 2 1 Creo que la ha matado A mi compañero Muy bien Muy bien Eh Me voy a curar 1 2 Y creo que no se puede usar Creo que la hemos revivido Ah no Está recargando Si 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 Le hemos revivido A nuestro compañero Hijo de su puta madre Creo que está allá arriba Es lo malo Dios No sé que está haciendo el bot Debería seguirnos Eh No Ah Sabe que En el peor de los casos Aquí veo que hay uno de estos Que son como agarradores Me lo llevo Eh Hijo de hijo 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 A la puta No 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 Me voy me voy Me voy me voy Me van a follar Me están follando El culo Dios Me tengo que ir por acá Sí Tremendo Mari Tremendo Es que amigo También no No tengo vida Y la zona Me va a matar Le han recogido La La que se llama Esto La tarjetita Le podemos revivir Creo que ahí Hay uno para resucitar Y no Aquí hay una persona Pero no me arriesgo No tengo casi vida O sea De un escopetazo Me follan ahí Me dan duro A ver Vamos Vamos Ay Dios A ver si le puedo revivir No sé Uno de nuestros compañeros Se fue Creo que ya dijo Bueno Al diablo Creo que es justo la era Creo que sí La pobre era Se fue Le vamos a revivir Al gatito Que ese skin Pensé que iba a ser Gratis O sea Por Qué sé yo 500 O 200 Pavos Porque hace tiempo Dieron en las misiones De De Reiniciar amigo Como objetos Relacionados Con ese skin Y pues no Pues no Porque una vez Yo me acuerdo Que dieron Pues así En En las Misiones de reinicio Cosas de fuego Y de ahí Pude comprarle A la renegada A la De lava Por 200 Pavos Y en realidad Cuesta 2000 Y yo la compré Por 200 Pavos O sea Eso fue una ofertón Increíble Literal Es así Realmente fue la primera Skin que compré Así que vamos por aquí Y aquí tenemos La cura esta No sé Me voy a curar Después vamos a agarrar El subfusil Ay Qué loco ¿No? Por poquito Nos follan A ver si esta chica Me puede curar Esa estaría God Bien 90 Eso es lo bueno De este Como bot Te ayuda Un montón Sobre todo Para la vida Y el escudo Es muy bueno Muy bueno Por aquí Tenemos que otra vez Que escapar Es que de verdad Me queda 10 De los ganchos O sea 10 Como chances De usarlo A ver Me voy por aquí Me voy por acá Me están disparando No sé por qué Vamos 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 Me voy a ir al mar Al río A lo que sea A lo que sea Esto Bien Puedo nadar Vamos a nadar ¿Sabe qué? De vender Han puesto Como un traje Dorada Que te soy honesta Ni sabía que estaba Porque yo Lo vi Lo compré Y bueno Y no sabía Que tenía el dorado Me di cuenta De lo recién Cuando estaba Editando su taquilla Y todo Ah pues sí Está bonito Ahí sí tendría Que quitar El El Como mini vender Este Porque no cambia De color Eso sí pensé Que cambiaría De color Sigue siendo Color Medio gris Medio azul Claro No sé Medio celeste Bueno a ver Vamos Bueno también a ver Nuestra puntería Es más mala Que quedan poca gente ¿No? Quedan ocho Que me encantaría Poder ir por acá A ver Ah la puta madre Es que creo que estoy Perdiendo mi tiempo Flaco A ver Por aquí Le puedo Es que tienen vida Y yo tengo Mala puntería Y No Creo que pierdo mi tiempo Mejor me voy por acá Y se va a cerrar La zona ¿No? Sí se va a cerrar Hay que correr El ojo De la tormenta Vamos Vamos Quedan ocho Somos tres Ojalá y entre ellos Se maten Y de ahí Podemos aprovechar Todo el equipo Y darle Uno de nuestros compañeros Tiene casi nada de vida Tiene escudo Pero tiene Casi nada de vida Eh Aquí hay un escudo Eh Me lo voy a llevar Por si acaso Me llevo esto Muchas gracias Joven A ver si viene por acá Bueno que lo rompa Eso ¿No? Bien Con romper el suelo Ya te da todo eso Así que no hay problema Debería haber Por aquí Estar la gente ¿No? Epa 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 Por acá Si puedo Ataco de lejos Aquí tenemos esto Me lo llevo Necesitan Uh También No Mejor esto ¿No? Si mejor esto A ver Vamos por aquí Aquí hay gente A ver si le podemos Hacer con la explosión Algo de daño Si le estamos haciendo Algo de daño Posiblemente no Esto fue una estupidez Ay caramba 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 Ah me van a matar Bien le ma No 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 Bien le matamos Le matamos No mi hijo de puta Me mató Uh no Buenísimo Victoria magistral Menos mal eh Fuah Bueno hasta aquí sería eh Buah Que Buah De verdad Menos mal eh Pudimos ganar y todo Increíble Gracias por ver el video Y esto es el arrenero RPG